... Buenos días amigos, bienvenidos al canal diocesano de televisión... ...y a la sintonía de Radio Santa María de Toledo... ...para vivir en directo desde este templo de San Julián... ...aquí en la ciudad de Toledo, la jornada de inicio de curso... ...como todos los años ya les anticipamos que el deseo de nuestro arzobispo... ...es que podamos vivir en una estricta comunión... ...y que podamos participar todo lo mejor que podamos... ...de los tres actos eminentemente diocesanos que nos brinda... ...el inicio de curso, las jornadas de pastoral y la clausura de curso... ...pues bien, como en años anteriores... ...este templo de San Julián y el auditorio Jesús Hornillos... ...del Colegio Nuestra Señora de Infantes... ...serán los que nos ayuden a vivir este rato de oración... ...vivir este momento de comunión... ...sentirnos cerca del prelado por el que nos viene la comunión con Jesucristo... ...y poder conocer todos los contenidos de este año... ...donde se nos llama a contemplar a los sacerdotes... ...como testigos de la misericordia divina... ...como ven, este año, como saben, este año... ...el orden será distinto... ...y en vez de ir directamente al salón de actos... ...hemos venido a este templo... ...para una exposición del Santísimo... ...para el rezo de la hora intermedia... ...y para vivir una meditación... ...para participar con el Señor expuesto en el Santísimo... ...de una meditación... ...del arzobispo. Dios mío, ven en mi auxilio... ...gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo... ...y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo... ...y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo... ...aleluya. Don Jijo, y al Hijo, y al Hijo... ...el rezo de la pensada... ...zzo implica nuestra Hijo... ...este, el Hijo... ...y al Hijo, y al Hijo... Amén. Amén. Mañana ya miremos de escondida, para lo mismo responder mañana, para lo mismo responder mañana. Nos sentamos para empezar los años. Que tu mano, Señor, me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Que llegue mi clamor a tu presencia. Que llegue mi clamor a tu presencia. Señor, con tus palabras dame inteligencia. Que mi súplica entre en tu presencia. Líbrame según tu promesa. De mis labios brota la alabanza. Porque me enseñaste tus leyes. Mi lengua canta tu fidelidad. Porque todos tus preceptos son justos. Que tu mano me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Ansío tu salvación, Señor. Tu voluntad es mi delicia. Que mi alma viva para alabarte. Que tus mandamientos me auxilien. Me extravié como oveja perdida. Busca a tu siervo que no olvida tus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que tu mano, Señor, me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Tu trono, Dios, permanece para siempre. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil, pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco, la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido. Con aceite de júbido. Entre todos tus compañeros. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina. Enjollada con oro de ofir. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Tu trono, Dios, permanece para siempre. Vi la nueva Jerusalén, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima. Vestida de perlas y broca amor. La llevan ante el rey con ceguito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y albazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos. Que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre. Por generaciones y generaciones. En los pueblos se alabarán. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oremos, Señor Dios Padre Todopoderoso, infúndenos la luz del Espíritu Santo, para que, libres de toda adversidad, podamos adentrarnos siempre en tu alianza y en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendigamos al Señor. Amén. 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 Delante de Jesucristo, con ese deseo que tenemos todos de ver a Jesús, aquello que le dijeron aquellos griegos a Felipe, queremos ver a Jesús, nosotros queremos ver a Jesús y queremos comenzar un año de pastoral dedicado a los sacerdotes, que concluye también del año dedicado a la vida consagrada, el año pasado, y también a los laicos, el primer año de nuestro proyecto pastoral de tres años, preparando el futuro sínodo diocesano, y que este año nos introduce en el misterio de ser testigos de la divina misericordia. La carta pastoral que os entregaré a cada uno, después de tener un pequeño encuentro en el salón de actos del Colegio Infantes, esta carta pastoral, que voy a meditar, la meditación que tengo la primera, por lo tanto la vais a tener, no hace falta tomar ni nada para sencillamente mirar a Jesús, nos va a llevar a comenzar un año de pastoral a los pies del Señor, como María de Betania, a los pies de Jesús. Muy original, porque queremos comenzar este año dedicado a los sacerdotes de esta manera y terminarlo, como sabéis, con un congreso eucarístico diocesano, que será, si Dios quiere, en Torrijos, precedido a otros encuentros de este congreso eucarístico diocesano, porque, como sabéis, en Torrijos acaba de ser nombrada venerable en la loca del sacramento, como se le llamaba de la Eucaristía Teresa Antíquer. Por tanto, nosotros miramos a Jesús, le miramos. Tenemos este año una pintura, un icono que hemos representado, y que lo tenéis ahí, que es Jesús en el lago Tiberiades. Jesús que se marcha, precisamente, porque ha dado esta consigna a los suyos, id a Galilea y allí me veréis. Fijaros que Jesús no nos convoca, podía haber dicho, una vez que ha resucitado, me voy a encontrar con vosotros, ahí, junto al mar muerto, en los esenios, que hay un monasterio de esenios que estaban esperando el fin del mundo. Jesús no los convoca a un monasterio a estar ahí, sino les convoca, Cristo resucitado, a la vida, a la Galilea, donde están los pescadores, la gente, donde también recuerdan los primeros apóstoles, la llamada de Jesús, los primeros seguidores de Jesús, su amor primero, que tenemos tanto peligro todos de olvidar. cuando acaban de salir, pues, cantidad de libros últimamente sobre los sacerdotes, sacerdotes quemados, sacerdotes, como dice la palabra también, cansados, sacerdotes que tienen desanimados, pues es impresionante que nosotros queremos mirar a Jesús, más que mirarnos a nosotros mismos, pero mirarlos con todo el pueblo de Dios, con vosotros que habéis venido de los pueblos, de las parroquias, de distintos lugares, saludaba a muchísimos de vosotros, os iré saludando después, pero nosotros vamos a mirar a Jesús, y vamos a mirarlo a Jesús desde la vida, que es lo que nos proyecta un proyecto de pastoral. Mirad, la pastoral no sirve para nada si no me lleva a Jesús. Es estéril si no me provoca a mí el encuentro con Cristo. Una pastoral que no, o un proyecto pastoral que no se encuentre con Jesús, faltaría lo esencial. Y por eso estamos aquí, sacerdotes, que agradezco muchísimo la presencia masiva de sacerdotes, también agradezco muchísimo a la vida consagrada, tan rica nuestra diócesis, y también a los laicos, que sois la mayoría de ese pueblo de Dios, y que también mi sacerdocio, mi sacerdocio, está al servicio del vuestro. Lo dice Pastores Dago Bobbis, el sacerdocio ministerial de los sacerdotes está al servicio de los bautizados. Por tanto, nos hemos hecho sacerdotes para vosotros. Con vosotros somos sacerdotes, obispo, como diría también San Agustín. Para vosotros somos obispos, somos sacerdotes, pero con vosotros cristianos también, decía San Agustín. Por eso yo tengo ahora como objetivo en esta meditación, que luego dejaremos un ratito de oración personal, un rato, todos en silencio adorando al Señor, adorando la Eucaristía. Después tendremos un ratito de café, tomaremos, compartiremos, y después tendremos la puesta en escena, que este año también va a ser, gracias a Dios, del plan pastoral, lo que nos espera este curso, que empezamos. Es importante que el texto que voy a comentar es Juan XXI, que es lo que recoja precisamente la pintura y el icono que hemos hecho. Aparece Jesús con los apóstoles y con tres ovejas, una oveja sana, otras ovejas heridas, otras ovejas con, podríamos decir, con cansancio, como también participamos nosotros de esa realidad. También participamos de esa realidad. Y aparece una comunidad rota. La comunidad que está en el lago Tiberiades, es un lago de más de 17 kilómetros, está rodeado del resierto, los montes del Golán, y allí va Jesús con aquellos. Pero es una comunidad rota, porque la cruz les ha hecho a todos entrar en crisis. Por mucho que amemos la cruz, que la amamos, y el seguimiento de Jesús, cuando el Señor nos visita con la cruz, todos entramos en crisis. Recordad, recordad las palabras de los de Maús. ¿Qué ha pasado lo de Jesús el Nazareno, que fue un poderoso profeta en obras y palabras? ¿Cómo le condenaron a muerte y le crucificaron la cruz? Aparecen los siguientes. Estaban juntos al lago Pedro, Juan, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, San Bartolomé, que celebramos en tantos pueblos nuestros, el 24 de agosto, los tebedeos y otros dos discípulos suyos. Están allí. Es una comunidad rota. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? Faltan por lo menos seis, siete. Ha quedado libre el puesto de Judas, pero ¿dónde están los demás? Y dice el texto algo bellísimo, pero aquella noche no pescaron nada. Uno puede pensar, ¿por qué no pescaron nada aquella noche en el lago Tiberiades? Porque quisieron construir, quizás, una vida sin Dios, una vida sin el Señor, una vida sin Jesús, una vida donde no aparecía para nada Jesús. Y por eso han tirado las redes, fijaros si Pedro no sabría cómo realmente hacerse al lago, se habría buceado en el lago Tiberiades, lo conocería de pe a pa, y sin embargo no pescaron nada. Quizás ha también un poco a veces nuestra impresión en las parroquias, en las catequesis, en los noviciados, no hemos pescado nada. Y surge el desánimo. Simón Pedro le dice, me voy a pescar, dicen todos, vamos contigo. Fijaros que ya son dóciles, porque lo que da la santidad es la docilidad. Una persona santa es una persona dócil, que no significa que no tenga personalidad, sino significa que es capaz de seguir los proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad. Por tanto, es dócil, porque podría haber dicho Pedro, probablemente en otra etapa habéis dicho, Pedro, vamos a pescar. Y hubiesen dicho, ¿y por qué a pescar? Vamos a otra cosa. Pero no tienen ya. Ellos saben que precisamente tienen que permanecer unidos. Y tienen que permanecer unidos en ese amor, en Jesús. Aquella noche, dicen, salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Nada. Es la esterilidad de una vida. Cuando no está Jesús en medio de nosotros. Cuando no somos capaces de poner a Jesucristo al centro. Porque mirad, la palabra para un cristiano nunca es éxito. Es fecundidad. Como tampoco es fracaso. Es la cruz. Yo tengo mucho miedo a todos aquellos que van buscando de éxito en éxito. Acaban muriendo de éxito. Es buscar siempre la voluntad de Dios. Y eso es fecundo. Aquí ha pasado que aparentemente no hay aparentemente fruto. Aquella noche no pescaron nada. Y empieza a amanecer. Está amaneciendo. Empieza a amanecer. Y aparece en aquella figura del amanecer la silueta de un muchacho. Por cierto, le llama con esta palabra muchacho. Es una palabra que utiliza muy pocas veces Jesús. También se utiliza pocas veces en castellano, incluso en italiano. En italiano sería ragazzo. En francés Gerson. En español muchacho. Yo solamente he visto que en alguna parte de Extremadura mucha China, mucha China. normalmente no se suele utilizar mucho. Porque es una palabra muy cordial. Muchachos, ¿no tenéis pescado? ¿No habéis pescado? Claro, pensarían y dirían este ya se mochen es. Este es el muchacho que viene a buscar a la lonja del pueblo, viene a buscar el pescado que hemos pescado. Y ahora quién le dice que no hemos pescado nada. Qué vergüenza, ¿verdad? Pensarían que era eso. Siempre el Señor aparece en la neblina del amanecer de un lago. En la neblina de los ríos, en la neblina de nuestra vida, en la silueta, que no es fácil descubrirlo. ¿Y por qué no es fácil descubrirlo? Porque tenemos que descubrir al Señor en todas nuestras noches, en todas nuestras oscuridades, en todas nuestras nieblas, en todas nuestras realidades. muchachos, ¿tenéis pescado? Y dicen, no. Fijaros, otra característica de que han vivido la profunda conversión es que no disimulan. Podían haber dicho, muchachos, ¿tenéis pescado? Y hubiesen dicho, bueno, todavía no. Pero a lo mejor dentro de un rato habéis pescado algo bueno. Bueno, no, no, bueno. No hubiesen dicho nada. No. Es la transparencia del corazón. No hemos pescado nada. ¿Y qué importan? No hemos pescado nada. Y Jesús le dice, echad las redes a la derecha y la encontraréis pescado. Fijaros que esto también es precioso para nuestra vida, ¿no? Porque la santidad está en hacer la voluntad de Dios. Y ahora es cuando se va a empezar a cumplir. Echad las redes a la derecha. Podrían haberle dicho, ¿y por qué no a la izquierda? ¿Y por qué no al centro? ¿Y por qué no a un lado? ¿Por qué tiene que ser a la derecha? Si esto ha sido la llenca toda la noche. Delante, para atrás, un, dos, tres, aquí, cuando está echando en el agua a todas horas y aquí no hemos pescado nada. Pues lo echan a la derecha. Y dice preciosamente el sexto que se llenó unas redes vacías en la noche se llenan abundantemente de todo. ¿En el fondo qué significa? Que la santidad sacerdotal como la santidad también de los seminaristas de, también, por supuesto, de los consagrados de los laicos consiste en vivir cumpliendo la voluntad de Dios. en que seamos dóciles. ¿Cuántos soñaron como sacerdotes? Por ejemplo, quizás estar en una parroquia pequeña del pueblo y quizás le mandaron a otro sitio. ¿Cuántos pensaron no estudiar y le mandaron hacer un doctorado? ¿Cuántos pensaron estar en la ciudad y estar en los pueblos? ¿Cuántos pensaron dedicarse a una cosa y tiene que dedicarse a otra? porque lo importante no es más que cumplir la voluntad y podemos todo decir delante del Señor. Tus planes, Señor, han sido los mejores. No los cambio por nada. Los proyectos de tu corazón subsisten de edad en edad. Y por eso nosotros en este plan pastoral queremos el subrayado de la Eucaristía, del perdón de los pecados, de la palabra de Dios, lo que sería la centralidad de nuestra fe. No queremos irnos por las ramas porque por mucha estructura que hagamos si no tenemos vida y vida abundante no vale para nada. Entonces, fijaros que aquellas redes vacías de la noche se convierten en redes llenas del amanecer. Ha amanecido porque han vivido cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y quiénes están en la barca? Mirad, en la barca están los que hemos dicho, pero sobre todo Pedro y Juan, que son, como podíamos decir, los dos grandes carismas que hay en la Iglesia. Pedro representa el carisma petrino, que es el de la jerarquía, y Juan representa el carisma, podríamos decir, mariano, de María, nuestra madre, que es la acogida, que es el perdón, que es sobre todo la santidad, que es sobre todo también la ternura. Pero, ¿quién le ve? ¿Le ve Juan? Juan, cuando le ve en la orilla en la niebla de aquella amanecer, dice, es el Señor. y se tira de cabeza Pedro, curiosamente. ¿No se tira Juan? Se tira Pedro. Porque, mirad, Pedro tiene en su fondo una herida tremenda en su corazón y es que ya no va a ser nada igual. Un poco lo que le pasa a mucha gente cuando se inicia a cualquier parroquia, a cualquier grupo, pensamos que ya no tenemos solución, ¿no? Y que ya nuestra vida es estéril. Esa es la herida que tiene Pedro. Pedro tiene en su corazón la herida siguiente. Cuando me acerque a Jesús, no solamente me va a recordar lo del gallo, que le he negado tres veces, sino probablemente no me acoja o le costará acogerme, porque yo le he negado. Le he dicho que no le conozco. Me he puesto encabritado contra él y contra la iglesia, porque el pecado de Pedro no fue contra Cristo, fue contra la iglesia. Yo no soy de los que van con Jesús. Yo no soy de esos. Es un pecado eclesial, eso que le había elegido el Señor para ser el primer papa de la historia. Yo no soy, yo no voy con esos. Yo no conozco a ese hombre. Por tanto, Pedro tiene esa herida en el corazón, la herida que todo ser humano tiene en el fondo y es pensar que ya nuestra vida no va a ser igual y que el Señor, después de lo que le hemos hecho, como decía el santo cura de Ars, hoy estamos celebrando a San Pedro en Pieltrechina, ¿no? El cura de Ars decía, otra vez te lo ha vuelto Señor a montar, otra vez te lo ha vuelto a hacer, otra vez he fallado, otra vez he sido incapaz de estar a la altura que me pedías, otra vez me he salido con las mías, otra vez, otra vez. Preciosa la característica de... Y Pedro cuando vaya va corriendo por el agua, va intentando encontrarse con él, va con el deseo de contarle su... de decirle todo aquello, y el Señor le va a curar, pero a más totalmente y nos cura a todos en nuestro proyecto de pastoral de este año. Por eso hemos querido subrayar la centralidad de la Eucaristía, la centralidad del perdón de los pecados, la centralidad de su misericordia, testigos de la misericordia divina. Mirad, el Señor siempre nos cura cuando llega Pedro a cada uno de nosotros como le cura preciosamente. Primero le prepara un desayuno. Me fío de un Dios que te prepara un desayuno al amanecer. Eso es lo que hace Jesús. No hay muchos datos más en el Evangelio que hablemos de que Jesús era cocinero o era un buen chef. No lo sabemos, pero ahí aparece, aparece preparándole un desayuno al amanecer. Me fío de un Dios que está en la ternura humana, que te cura. Pedro ve ahí unas brasas signo de su corazón ardiente y abierto, unas brasas, y ve sobre todo junto con esas brasas ve también un pescado. Señor siempre nos cura, nos cura contando siempre y viviendo siempre, ¿saben? ese al amanecer, ¿no? Podía verle el Señor, llegaría Pedro mojado, cansado, allí a la orilla. Segundo, nos cura contando siempre con nosotros. Por eso hay que hacer proyectos pastorales, porque el Señor cuenta con nosotros. Es verdad que todo es don y todo es gracia, pero también todo es colaboración humana. también tenemos que colaborar nosotros. Si yo no colaboro, este mundo no se va a transformar, ni mi vida. Y no vamos a hacer un mundo según el corazón de Dios, que dice el Vaticano segundo, ¿no? El Señor primero cuenta, porque le podría haber dicho a Pedro, Pedro, mira, te preparo un desayuno, pero a mí déjame de traerme nada de peces. ¿Por qué esta mañana, cuando vosotros estabais allí haciendo el ridículo pescando, yo he pescado unos cuantos salmones aquí buenísimos, el mejor pescado lo he cogido para vosotros. Tomad. No, no, no. Cuenta contigo con tus peces, cuenta. Podría haber el Señor haber dicho, esos peces, déjalos, que eso no sirve para nada. Mirad, esto es un plan pastoral, y esto significa mirando a Jesús, que el Señor cuenta con nosotros y cuenta con mis panes y peces, como aquel chico cuando tuvo que hacer la multiplicación, fíjate que le suponían cinco peces y dos panes, no suponía nada, era ridículo. Pero el Señor construye desde mi nada, desde mi pobreza, desde mi miseria. Eso es la divina misericordia que estamos planteando este curso pastoral, que es tan hermoso, ¿no? y que significa testigos de la misericordia divina. El Señor construye desde lo que soy y lo que tengo. Hay muchos catequistas desanimados, como los sacerdotes, hay mucha vida consagrada que está de vuelta de todo, hay muchos laicos que ya creen que no se puede hacer nada en este mundo, hay muchos que ya no vuelven a una y otra vez a echar las redes porque piensan que no vamos a hacer nada yo creo que el peor pecado son las tres D's que tantas veces he explicado y desarrollado, la D del desánimo, la D del desaliento, la D de la desconfianza. Ni Dios provoca desánimo, ni Dios provoca desaliento, ni Dios provoca desconfianza. y la tercera como nos cura el Señor ¿cuál es? Hemos dicho me cura preparando un desayuno al amanecer. Me fío de un Dios que está en las cosas humanas, nada más humano que el corazón vivo de Cristo, nada más humano que Jesús. Como decía el Papa Benedicto XVI, Jesucristo 100% divino y 100% humano y el gran peligro en la vida espiritual y en nuestros planes y en nuestros proyectos es hacer a Dios o mutilar su divinidad o mutilar su humanidad. Las dos cosas se pueden hacer. O mutilamos su divinidad o mutilamos su humanidad. Y no hay que mutilarla ni una ni otra 100% divino, 100% humano, aceptando los límites como los acepta Jesús. Por eso es tan importante. La tercera nos cura preparándonos un desayuno, nos cura precisamente y precisamente contando con los peces que acabamos de pescar y también con la Eucaristía. De hecho, si leéis el texto de Juan XXI, que va a ser el texto programático para todo el curso pastoral junto con el icono o junto con el cual entraremos en el momento solemne cuando tengamos en el salón de acto la presentación de la carta pastoral que ha hecho una artista nuestra de Toledo que hizo también un bellísimo cuadro sobre San José, pues, en el fondo, Cristo nos cura con la Eucaristía, con la Eucaristía. Tomad, comed, tomad, comed, nos recuerda a la Eucaristía. El Señor nos cura con la Eucaristía. Le diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Y ahora se quedan solo, y ya voy terminando, para mirar a Jesús que, en definitiva, por mucho que yo os diga en este proyecto de pastoral y es el Señor el que nos tiene que hablar a cada uno del corazón. fijaros que ahora Jesús le lleva a Pedro, porque Pedro está curado, pero todavía no. Todavía le falta esa actitud del corazón que es fundamental. Pedro sigue albergando en su corazón heridas. Qué malo es que estemos heridos, porque el herido se pasa la vida hiriendo. el que es feliz haciendo felices a los demás, el que está lleno llenando, pero el que está herido se pasa la vida hiriendo a los demás. Le sale la herida borbotones de su corazón. Por eso es tan importante no tener ninguna herida, pero esa herida hay que curarla mirando al corazón de Cristo en la Eucaristía. Hay que curarla en la oración, en el trato personal, en la vida fraterna, con los hermanos también, tan importante para curar las heridas. Y se queda Pedro a solas con Jesús. Ahí nos quedamos cada uno de nosotros, a solas con Jesús. Y Pedro tiene en su corazón esa herida, pero ahora empieza a saborear una soledad que diría San Juan de la Cruz que es una soledad sonora. No es una soledad amargada como tuvo aquella noche que le negó tres veces. Ahora es una soledad sonora. Y lo primero que le va a preguntar el Señor a Pedro es ¿me amas? Es la pregunta fundamental que tiene que hacerse en el corazón humano. ¿Me amas? Porque mirad lo que os digo a todos, ¿eh? a laicos, sacerdotes, vida consagrada, como no amemos a Jesús, Jesús no nos va a encomendar nada de sus cosas más queridas. Solo Jesús, solo Jesús te encomienda sus cosas más queridas, sus almas más difíciles a veces si amas de verdad al Señor. Si no, no te encomendará nada, ¿eh? Porque hasta que no le dice Pedro tú sabes que te quiero, el Jesús no le vuelve a encomendar apacienta mis corderos, que es lo que refleja preciosamente la pintura que vamos, el icono que os vamos a entregar a cada uno. Hasta que no haya en nosotros esa actitud, así que no os preocupéis, como una misa a Jesús, no os preocupéis, que no os va a encomendar nada, ¿eh? Ni a los feministas le encomendará una vocación de verdad, ni a los religiosos, ni a los laicos, como no amemos a Jesús, no nos preocupemos, que no nos va a encomendar nada, ¿eh? Pero es que nada, porque Jesús le encomienda lo que más quiere a los que más le aman. Por ejemplo, encomienda a Juan, a su madre y a Pedro, la iglesia. En la medida en que amemos profundamente a Jesús, a mí a veces me dice alguna persona, ay, tengo un problema, tengo una persona que se me ha encomendado, hoy estoy viviendo un drama, hoy estoy viviendo algo interior, y siempre les digo, antes de saberlo, se nos toca más mucho a Jesús, porque cuanto más amemos a Jesús, más nos encomendará sus cosas más sagradas, más santas, sus cosas, pero como no amemos a Jesús, no os preocupéis, que el Señor no nos encomendará nada importante en la vida, nada, nada nos encomendará. aquí viene un comentario a este texto que a mí me apasiona, que es del Papa también, Benedicto XVI, en unos ejercicios espirituales que da él a la curia vaticana, el misterio pascual, lo publicó Lavag, y dice esto, fijaros, yo nunca le había oído nada tan bonito, al principio Jesús le pregunta tres veces y le ama, me amas más que esto, me amas, me amas, hasta que al final dice Pedro, se entristeció, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, que es quizás la mejor oración que podemos hacer cuando tengamos momentos complicados, difíciles, cuando estemos a punto de tirar la toalla, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero, estoy en el seminario por ti, soy catequista por ti y por la iglesia, estoy en esta parruquia por ti, no he venido por mi propia, estoy enviado por ti, soy misionero por ti, es por ti, Señor, y dice el Papa algo bellísimo, la primera pregunta que le hace Jesús en griego es agapao, es decir, me amas Pedro con un amor de totalidad, como tienen que amarlo los sacerdotes, la vida consagrada y los seminaristas, todos los que van a entregarse, y todos los cristianos también, me amas con un amor de totalidad, agapao, y responde Pedro con un amor de Filén, es decir, con un amor de que te amo como puedo, pero, pero eso le pregunta Jesús porque Jesús le devuelve a su gran dignidad, devuelve a lo más alto como nos pasa siempre, a entregar la vida, a ser santo, me amas con un amor de agapao, sabes que te quiero con un amor de Filén, es decir, con un amor de amistad, no te puedo amar un poco más, el amor de amistad que no es un amor de totalidad, por eso podemos tener muchos amigos, pero un amor de totalidad, de esponsalidad, solamente se le entrega a Jesús, o el esposo a la esposa, o la esposa al esposo, es un amor de totalidad que no se suele compartir con nadie, ese es el amor de totalidad, y vuelve otra vez a la carga Jesús, porque le dice Pedro, tú sabes que te quiero, y le vuelve Jesús a la carga, Pedro, me amas, agapao otra vez, y ya Pedro, en aquel amanecer en el lago Tiberiades, cuando está amaneciendo en aquel lugar tan hermoso, le dice Pedro, otra vez con amor de Filén, pero si sabes cómo soy, si te he fallado muchísimo, si muchísimas veces en mi vida no he sido capaz en mi vida de vivirlo, pero si tú sabes que me propongo cincuenta mil cosas, que caigo, que hago lo que puedo, Señor, y al final el Señor cambia el cliché, como ha visto que por agapao no es capaz, te dice, me amas con un amor de Filén, es decir, me amas como puedes amarme, no te preocupes, como se ama a una mascotilla, que la tomas, la dejas, como decía Teresita del niño Jesús, como una pelotilla, que la coge el niño, la deja debajo de la cama, se olvida de ella, la recoge, la está, es decir, me amas, y entonces Pedro se entristece, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero, es precioso esto, para que cuando nuestra vida estemos hundidos, desanimados, cuando estemos a punto de tirar la toalla, tan característica en nuestra vida, sobre todo hoy que vivimos momentos complicados, difíciles, que no es fácil la vida de un sacerdote, ni es fácil la vida de una vida consagrada, ni es fácil la de un laico, ni es fácil un catequista, ni es fácil la vida del apostolado seglar trabajando en distintos movimientos o realidades, no es fácil, y a veces tiene uno el peligro de tirar la toalla, pues que escuche de Jesús y el Señor te dice apacienta mis corderos, te vuelvo a confiar todo, Pedro, te confío todo, fijaros que le podía haber dicho Jesús a, se lo podía haber dicho a Pedro, mira Pedro, yo te había elegido en la confesión de Cesaría de Filipe, te había elegido Papa, pero como no has estado a la altura de la circunstancia, te quito el papado y se lo doy a Juan, y a ti te hago vicario parroquial de Galilea, venta a Galilea de vicario parroquial con cuatro de Cápolis, y son diez las de Cápolis y cuatro, no le dice eso al Señor, porque las cosas y los dones de Dios son como Santa Rita Rita, lo que se da no se quita, podemos perder la vocación porque la llevamos en vasillas de barro, dice San Pablo, la podemos perder, por eso hay que cuidarla mucho, los seministas que están aquí, que me alegro mucho que esté todo el seminario, porque tenéis un año dedicado a vosotros y que estamos felices con que haya aumentado otra vez nuestro seminario mayor y también el menor también que se mantenga. Estamos felices porque queremos que haya muchos sacerdotes y pedimos por la santidad de los sacerdotes, por los que están desanimados, por los que están desangelados, por los que están a punto de tirar la toalla, por los que la han tirado, por tantos y tantos que están quemados, o sencillamente por los que viven apasionadamente por Cristo para que no se desalienten ni se desanimen ante un mundo hostil y difícil. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pues yo me quedaría ahí en este momento de oración, tenemos unos 20 minutos más o menos de oración para poder estar en silencio absoluto. También el Señor quiere abrirnos al corazón. La meditación la vais a tener en la carta pastoral, por tanto la vais a recordar porque está escrita. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esta realidad y a poner nuestro corazón en el Señor. Se lo encomendamos a la Virgen Madre Sacerdotal. Se lo encomendamos también a un santo que le tenemos al Padre Pío de Pieltrechina que le tenemos tanta devoción. Padre Pío de Pieltrechina que yo una vez escuché una anécdota que me impresionó muchísimo. Dice que cuando estaba allá en donde estaba destinado como franciscano conventual que vino un chico de la guerra de la Segunda Guerra Mundial tenía mucha gente a visitarlo tenía fama de santo y dice que este chico quiso tomar el pelo quiso tomar el pelo era un joven de unos 20 años Padre Pío me han dicho que usted tiene los estigmas los estigmas de la pasión Padre Pío no le hacía ni caso nos han dicho que ¿por qué no me enseña usted los estigmas? el Padre Pío le quedó mirando y le dijo vale yo te voy a enseñar mis estigmas pero quiero que antes me enseñes tú tus heridas tus estigmas porque tú has venido aquí porque has dejado abandonado a un compañero en una emboscada en la guerra y tienes grabado a fuego que te llamaba te gritaba y tú le dejaste abandonado y murió abandonado por ti él tenía el conocer también el corazón de cada ser humano pues también nosotros en cierta manera le decimos a Jesús queremos ver a Jesús y queremos presentarle nuestras heridas nuestros sufrimientos al principio de un curso pastoral estamos convencidos de que el curso va a ser pues como siempre vamos a tener muchas luces muchas alegrías también algunas sombras porque no todo se hace bien nunca ¿no? a veces lo hacemos como podemos ¿no? pero sí que es verdad que mirando a Jesús como dice Santa Teresa de Jesús con tan buen amigo todo se puede parecer que nos da Gracias. 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 Amén. 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 Te pedimos nos concedas, veneral de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien, pues está aquí el rezo deUSO intermedia la meditación y la exposición con el santísimo Hasta aquí nuestro momento oracional. Les emplazamos a que sigan nuestra sintonía en media hora desde el Salón Jesús Hornillos del Colegio de Infantes, la segunda parte de esta mañana de presentación, donde nos van anticipando materiales, temas y algunas novedades para este curso pastoral. Gracias por ver el video.